En los pasados días donde festejamos el carnaval, la producción de Jet Set, encontró a Jorge Palenque, director de W8 Radio y heredero del sistema DTP, muy bien acompañado de su nueva pareja que llegó desde Santa Cruz de la Sierra, para pasarla juntos estos días de alegría y diversión. En esta oportunidad le preguntamos qué pasó con su expareja, con la que estuvo tres largos años. Y como les comentamos, la nueva dueña del corazón de Jorge Palenque llegó desde Santa Cruz y nació la pregunta si es difícil para ellos sostener una relación a distancia. Lo importante que es la distancia, ella vive en Santa Cruz, tú vives acá en la Ciudad de La Paz, ¿qué tal? Sí, es bien difícil, pero todo se puede. Yo estoy muy seguro de que... No caes el cliché de repente que amor de él y facilices los cuatro o algo así. No, para nada, por suerte. Y el corazón está acá presente también, le enfocan por favor a la novia, desde Santa Cruz, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el nombre de ella? Es Paola Norti, sí. Paola, saludos, por favor. El carnaval dejó la brincadera, dejó el corzo cruceño por estar acá en la Ciudad de La Paz. Claro, así es la vida, uno tiene que dejar todo por la persona que más quiere, ¿no? Lo que más nos sorprendió, que por más que sean pocos los meses de relación, ellos ya están listos y pensando en vivir juntos. ¿Cómo pronto van a vivir juntos o algo por el estilo? ¿Tal vez estás pensando ir a Santa Cruz de la Sierra o tú venir de acá a la Ciudad de La Paz? Sí, más seguro. Sí, la verdad es que más seguro es que estemos juntos dentro de muy poco. Estamos felices, nos gusta cómo nos sentimos el uno con el otro. Y bueno, para que dé lo mejor, ¿no? Cada quien tiene la disposición de ser una linda pareja. Nos entendemos. Ella es una mujer muy especial. Es bien bonito, la verdad. Te voy a amar y hacerte ser. Bueno, gracias a Jet Set, un gran abrazo para todos y feliz carnaval.